Cuando empezamos un nuevo paso Tú te apoderas, eres en ti, no es cuando te miras Cuando me tocas, yo comienzo a hacer nada El beso, tu libro es como mi medicina Pero a ti el cielo aportará Si no te fueras, yo no se lo quedaría Lo que pensamos, tenemos que terminar Cuando empezamos un nuevo paso Que el día llego a tres de a volar No me tocas, yo comienzo a hacer nada Me tocas, yo comienzo a hacer nada Porque quiero volver a la mujer En tu cuerpo, en tu cuerpo Me tocas, yo comienzo a hacer nada Me tocas, yo comienzo a hacer nada Suben, ven, ven, ven Suben, ven, ven Suben, ven, ven, ven Suben, ven, ven No me tocas, yo comienzo a hacer nada